Tengo de más que ser tiempo es atrás, de ser de siempre es culpa de regresar Cuando el mundo se va, no se vaya, es tiempo para amar Tiempo de más, tiempo para sentir, decir sin hablar, escuchar sin oír El silencio que rompe en el aire un piolín, es tiempo de vivir Bésame el tiempo de más, dos, tres, dos, tres, si para de bailar Cuando el mundo se va, no se vaya, es tiempo de más, tiempo para sentir, decir sin hablar Bésame el tiempo de más, tiempo para viajar, por encima del sol y debajo del mar Si sabes si te quiero, me dejo llevar, es tiempo de verdad Tiempo de más, tiempo para abrazar, la pasión que me quieres, que se va a girar Bésame el tiempo de más, dos, tres, un, dos, tres, si para de bailar Más que este tiempo de más, dos, tres, un, dos, tres, si para de bailar Bésame el tiempo de más, dos, tres, si para de bailar Bésame el tiempo de más, dos, tres, si para de bailar Bésame el tiempo de más, dos, tres, si para de bailar Bésame el tiempo de más, dos, tres, si para de bailar Bésame el tiempo de más, dos, tres, si para de bailar Bésame el tiempo de más, dos, tres, si para de bailar Bésame el tiempo de más, dos, tres, si para de bailar Bésame el tiempo de más, dos, tres, si para de bailar Bésame el tiempo de más, dos, tres, si para de bailar Bésame el tiempo de más, dos, tres, si para de bailar Ah, ah, ah